Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. En tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta. Lento y contento, cala al viento, lento y contento, cala al viento. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel, pa' jugar como niños, darnos cariño, como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron, tu mano y mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla. Lento y contento, cala al viento. Lento y contento, lento y contento, cala al viento. Calma mi vida, con calma que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada hace falta si estamos juntitos andando. Muchas gracias por la vida, estoy aquí, medalla, soy, Tatiana, que linda, un aplauso por ustedes.